Con una inversión de casi 5 millones 123 mil pesos para el rubro de mejoramiento de estructura educativa en construcción de aulas y remodelación de sanitarios en nueve escuelas con 11 acciones, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, sigue cumpliendo con la población de la agencia de policía Montoya al invertir más de 18 millones 365 mil 411 pesos en obras de carácter social. Se realizó aquí dentro de la agencia y vemos que todos los vecinos están contentos, agradecidos de este proyecto, porque creo que como estos proyectos debieron de haber llegado hace años y depende mucho a veces del gestor que tengamos enfrente, gracias al licenciado Javier Villacaña, al ingeniero Polo, a la Inge Laura, no tenemos aquí al amigo Leandro, pero también nos ha apoyado mucho dentro de la agencia. Podemos explicarles, en comparación a las administraciones anteriores, la inversión que ha habido, son inversiones sin precedentes, estamos hablando, por ejemplo, en obras de pavimentación de casi 4 millones de pesos, la agencia de Montoya, la autoridad la elige por uso y costumbres, una asamblea de los puros originarios de la agencia y aquí obviamente vemos que de repente asentamientos como el Álamos y Infonavit son asentamientos que exigen, que necesitan, que demandan muchos servicios y a veces la agencia pues era la que menos se tomaba en cuenta. Los habitantes de esta agencia, así como la directora de una de las escuelas beneficiadas, señalaron que ninguna de las administraciones anteriores se había preocupado tanto por apoyar a las escuelas a tener instalaciones dignas para los estudiantes. Creo que es una inversión muy importante la que se hizo y de esa manera también de importante es el tener estas aulas, ya que los niños la verdad estaban itinerantes, tanto los profesores como los alumnos, entonces esto viene a facilitarnos más el trabajo pedagógico y desde luego pues ya sabe el compromiso que tenemos como educadores, pues entregar personas pues bien formadas, tanto en lo académico como en lo espiritual y en todas las situaciones y pues sí necesitamos de estos espacios didácticos, son muy importantes para nosotros. De acuerdo al presidente municipal, por primera vez en su historia la agencia de Montoya recibió esta importante inversión para la realización de 24 obras sociales, entre los que destacan además del tema educativo, la pavimentación, agua potable, drenaje, sanitario, techado y una cisterna que en los últimos tres años ha beneficiado a más de 10 mil personas. Ningún apoyo hasta en este momento que pues ahora sí que el licenciado Villarcaña asume la presidencia, yo digo que pues fue una administración muy acertada, esperemos que las próximas sean así también. El Edil sigue entregando obras y supervisando algunas más que aún están inconclusas para constatar el avance y poderlas entregar antes de que termine su administración. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.